Mar del Plata Para darme la oportunidad de no solo tenerme presente en la comunidad marplatense, sino también en esta fecha tan importante para saludar a todos mis clientes y amigos que son fieles y a Dios gracias me siguen hasta el día de hoy. Para ellos el saludo en una época especial y nos vamos preparando con los platos, como decíamos hace un momento, típicos y distintivos de aquí de Mar del Plata que conocemos de la marca, pero particularmente cuando llega Navidad, ¿se prepara algo en especial aquí? Bueno, te aclaro, nosotros los únicos dos días del año que cerramos, porque estamos abiertos de enero a enero y de lunes a lunes, es el 24 y 25 de diciembre, pero si abrimos el 31 de la noche donde hay un menú especial, no hacemos show, es una reunión familiar con una comida muy especial Y ya que estamos hablando de la fiesta, aprovecho la oportunidad para desearle las mejores fiestas a todos mis clientes y amigos y un 2012 espectacular. Bueno, Luisa, muchísimas gracias nosotros por, en este caso, atendernos aquí y en este reflejo de lo que hace la Sociedad de Mar del Plata, que viene todos los días del año y que está permanentemente con un sitio de referencia, como un punto de referencia aquí para encontrarse, para juntarse con amigos, para venir a congresos y convenciones. ¿Ha cambiado un poco el gusto de la gente? Para nada, todo sigue igual, nuestras pastas, nuestras carnes, las ensaladas y algunos platos elaborados que están dentro del menú que hacen distinto a lo que es la característica del negocio, para nada, el gusto de la gente sigue igual, primordialmente no se ha perdido calidad, que es lo que es muy importante para mí y para el cliente Y me lo recalca cada vez que viene y me hace sentir muy orgullosa. Así que el 31 sí hacemos una cena especial, con un menú especial, pero sin yo, una cena. Una cena en familia, con la familia de Mar del Plata. Con la familia de Mar del Plata y hay Dios, gracias, se llena, viene todo el mundo. Lo mejor para este 2012 es el deseo de todos nosotros, de todo el equipo y por supuesto que continúen los éxitos aquí y en toda Mar del Plata. Muchas gracias, Rosana. Igual para ustedes, un muy 2012 excelente. Muchas gracias. La marca, desde el año 1968, se caracteriza por su excelente cocina de nivel internacional. Almafuerte 253, Playa Grande, Argentina.